La primera parte de la iniciativa Paisajes del Agua en Río Negro se adelanta de forma satisfactoria, según las autoridades del municipio, ya que los diseños a detalle de este importante proyecto urbano están casi listos. Desde diciembre, cuando se premió el ganador del concurso público de ideas que hicimos con la Sociedad Colombiana de Arquitectos, logramos en el mes de enero hacer el contrato para el desarrollo del proyecto a fase 3, es decir, diseños a detalle que posibiliten la construcción con los diseñadores que se ganaron el concurso, y asimismo poder también contratar todos los otros diseños técnicos que se requieren, esto es arquitectónicos, estructurales, estudios de suelo, un componente muy importante de este proyecto que es todo el tema paisajístico y gestión de riesgos asociado a los temas de inundación y poder que nuestro proyecto responda a esas condiciones naturales. Entonces hoy, seis meses después del ganador del concurso, podemos contarle a toda la comunidad que este es un proyecto que se está materializando, que es un proyecto que tiene todo el impulso y toda la intención y la motivación directa del alcalde, que es el proyecto hoy insigne de nuestro municipio. Catalina Castro, secretaria de Planación del municipio, afirma que se ha venido ejecutando en esta fase del proyecto. Y en esta primera etapa, nosotros lo vamos a entregar completo diseñado, pero en esta primera etapa estamos concentrando todos los esfuerzos en diseñar a fase 3 la etapa 1, que es la que está en toda la zona del estadio, es decir, entre el puente de Home Center y el puente de los estudiantes, toda la zona patrimonial donde está el puente Mejía, toda la zona del estadio, toda esa conexión entre los colegios y el puente Mejía, y los colegios y el puente de los estudiantes, ahí estamos concentrando el esfuerzo. Luego del concurso público, donde se eligió una empresa para diseñar el proyecto, los ciudadanos han sido pieza fundamental en los talleres de co-creación, donde se muestra cómo se piensa en el río. Bueno, esto ha sido lo más bonito, pues desde la concepción del proyecto, que haya sido un concurso de ideas públicas, donde muchos profesionales hayan podido participar, pero ya después con el ganador poder aterrizar eso a la realidad, a dos realidades, a la realidad del territorio, pero también a la realidad social que tenemos. Nosotros hemos hecho nueve talleres de co-creación, estos no son socializaciones donde nosotros vamos y mostramos, estos son talleres en los que creamos conjuntamente con las comunidades, nos hemos reunido con juntas de acción comunal, pues por ejemplo la Junta de las Playas, la Junta de Santa Ana, entre otras que no recuerdo acá, con el sector comerciante, con los estudiantes hemos hecho mucho énfasis porque son como de los usuarios más comunes que tiene el parque. En Paisajes del Agua, que es una intervención cercana a los 32 hectáreas, se busca devolverle la vida y trascendencia al río Negro, teniendo en cuenta el área patrimonial, la zona deportiva y las ideas y sueños de los ríonegreros.